Pagué las vacaciones soñadas de este chico después de que transformó su cuerpo en solo 90 días. Decidió dejar de ser flaco, así que se volvió loco y exageró. Ganó 23 kilos y ahora sus amigos lo llaman gordo. Quiero ayudarlo a estar en la mejor forma posible y a sentirse bien. Lo desafía a transformar su cuerpo en 90 días. Este es Kuz. Tiene 18 años, es alto y pesa 112.7 kilos. También estamos probando su fuerza para poder comparar todo el último día. Las primeras semanas iban muy bien y aunque seguía el plan al 100%, dejó de perder peso. Descubrimos que dormía mal. Resolvimos este problema. Tú suscribiéndote y haciéndolo descansar lo suficiente. Se enfrentó a otro dilema. Él se lesionó durante los primeros 30 días y el dolor en su espalda no desaparecía. Por suerte, nuestro fisioterapeuta le ayudó. Y al saber que no había lesión y recibir luz verde para continuar, dio el 110% hasta que... Su fuerza se disparó, especialmente para alguien tan grande y alto. El peso fue de 113 a 97 kilos. Y este es su increíble antes y después. Oh, y como sorpresa... Comienza tu reto de 90 días descargando nuestra app. Enlace en la descripción.